¡Muchísimas gracias! ¡Somos cien! Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Lope y bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo un video súper súper especial, con mucho amor y mucho agradecimiento hacia ustedes. En este momento somos 106 personitas en el canal y por tanto quería hacer un video de 100 por 100 suscriptores. Entonces para el día de hoy voy a hacer 100 caritas felices en mi cara, porque yo a todos ustedes los tengo en mi corazón. Entonces por eso me puse mi balaquita. Les pido que se queden hasta el final del video para ver mis agradecimientos especiales y menciones de honor a todos los que me han comentado en los videos. Entonces sin más preámbulo, empecemos con las caritas. Y se sigue cayendo. Ahí van 10. Pues amigos les cuento que toco con delineador porque el lápiz se dañó, pero grave, no volvió a atajar. Entonces me repasé algunas, me hice otra y me falta la veinteava. Ahora sí somos veinte. ¡Van treinta! 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 Sesenta Setenta Noventa Bueno, tenemos cien caritas felices. Gracias por tus servicios. Disculpen si no sé dibujar caritas felices. En general, yo no sé dibujar absolutamente nada, pero esto lo hago por ustedes, chicos. Ahora, como les prometí, acá vienen los agradecimientos especiales. Primero que todo, quiero agradecerles a todos aquellos que se han suscrito, que han visto mis videos, que le han dado like. Esto significa demasiado para mí y el hecho de que hayan tenido la confianza en mi trabajo y en mi contenido lo hace maravilloso, en serio. Estoy muy agradecida por esa confianza que han depositado en mí todos ustedes. También un agradecimiento súper, súper especial a todos aquellos que vienen de mi canal en inglés. Muchos de ustedes dijeron, yo no sé hablar español, pero pues voy a ir a intentarlo y me voy a suscribir. Y gracias a esta inspiración que me dieron ustedes, yo empecé a hacer subtítulos en inglés para mis videos. Espero que estén buenos los subtítulos en inglés. Ustedes me dirán en los comentarios. Muchas, muchas gracias por su confianza. Finalmente, quiero hacer una mención muy especial a todos aquellos que me han comentado alguna vez en un video. Entonces, aquí viene. Makubu, Roberto Fuentes, Beatriz León, Dani Correa H, Da Muriro, Ulissex Politólogo, Derbil Jr. Murdoch, Sebastián González, Gladys Yvette León Hurtado, Sally León, Xenia Giselle, Space Cow 149, Kaitlin B, David Quiroga, James Ladderut, Brendan Bohannon y Laura Charly. Bueno, chicos, y eso fue todo por el video de hoy. En serio, muchísimas gracias por tanto. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye.